afectando a dos mujeres por este ataque y lo que tiene es celeridad en todas las investigaciones pues para que haya justicia por este hecho, a esto nos encontramos con los familiares de una de las víctimas y con una precisamente de las afectadas a quien por cuestiones de seguridad protegemos su identidad Buenos días, bienvenida arriba a Bogotá, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Buenos días, llegó a la casa mi primo, nos atacó a mi hermana y a mí pues a mi hermana fueron tres puñaladas, a mí fueron 19 y pues la negligencia tanto como de la policía, tanto como de la fiscalía es impresionante porque inclusive hoy él sale del hospital y la verdad con una medida de protección, o sea con un papel firmado con huella es lo único que tengo porque en sí no me han dicho nada, no han hecho nada y pues es como imposible todo eso, lo que está pasando ahorita Pues precisamente ese llamado que hacen los familiares a las entidades para tomar acciones en este caso, buenos días Buenos días, mi llamado es a las autoridades competentes, a todas las autoridades competentes que por favor asuman esta responsabilidad, o esta responsabilidad no, esta situación ya que se ha presentado demasiada ineligencia desde el momento que mi hija entró al hospital una de mis hijas entró al hospital El Tunal el sujeto, mi sobrino, que se llama Pedro Andrés Mojica él ingresó al hospital también por las heridas que se causó en el momento que estaba agrediendo a mis hijas lo mandaron directamente al hospital El Tunal sin tener en cuenta de que mi hija una de mis hijas estaba en el hospital y podía hasta terminar de matarla en el hospital y no hubo acompañamiento de la policía no tuvimos acompañamiento de nadie, nos dejaron solas totalmente es el momento de que la fiscalía no ha hecho nada por mis hijas, por ninguna de mis hijas todo está impune hasta el momento, pedimos que por favor nos colaboren a que este caso no quede impune, que haya ley, que haya justicia porque él va a salir hoy precisamente del hospital psiquiátrico donde se encuentra pues yo no sé si será que están esperando las autoridades de que él salga precisamente acabar de matar a mis hijas o acabar de matar o a matar los otros familiares que haya ya que los niños, mis nietos se encuentran estudiando a media cuadra de la casa donde él vive entonces yo creo que ellos están esperando o ustedes como autoridades están esperando es de que él salga a acabar con el resto de mi familia ya que él dice que va a salir a hacer limpieza pues es el llamado que se hace de esta parte de la ciudad en referencia a estos hechos presentados aquí en este sector de la capital pues pues estaremos atentos al desarrollo de este suceso de la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá que si le responde a la ciudad si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita losgresos de la comunidad los Lim cancelファ los fortale lasmarcas ni la ciudad la ciudad luôn